Básicamente en un abandono, es una cámara que estuvo mucho tiempo fuera del aire. Desgraciadamente, pues eso es, cayó en una situación que no debería haber llegado hasta ahí. Estamos haciendo todos los cambios legalmente y estructuralmente para que no vuelva a suceder esta situación. Por ahí ya hay un consejo de fundadores que van a ser los encargados de velar por ese, porque la cámara no vuelva a cerrar sus puertas y que esté todo el tiempo al aire. Y estamos reiniciando básicamente, porque básicamente el trabajo es de ceros. Básicamente volver a inscribir a los socios, volver a dar de alta, volver a activar todos los servicios para los socios, integrar contador, integrar proyectistas, integrar desde todo el equipo de trabajo. De hecho, encontramos muy buena respuesta, es algo que se estaba esperando, el retorno de la Canaco era algo que se estaba añorando. Hace 12 años nos tocó gerenciar la cámara y ahorita tenemos la experiencia para sacarla adelante. Físicamente está un poco dañado el edificio, pero nada que no se pueda resolver. En poco tiempo va a estar como debe ser.